¿Qué es el curso de SAFE en Bogotá? ¿Qué es el curso de SAFE en Bogotá? ¿Qué diferencia hay en texto de agilidad, transformación digital? ¿Cómo podemos intentar enlazar los conceptos? Dije, bueno, pues quizá podamos intentar hacer un pequeño Frankenstein de charla en el que juntemos transformación digital, agilidad, SAFE, y a ver qué sale. Bueno, es experimental. Lo bueno de la mitad también es que nos permiten jugar un poquito con estos conceptos y ver qué podemos sacar. Y seguro que algo aprendemos y seguro que algo podemos sacar. No me paro mucho a presentarme porque yo creo que todos me conocen. Ángel Medellinilla, llevo ya tres años que viene a Medellín. Si no me conocen es culpa suya, no mía. Yo hago lo que puedo. Yo vengo ya mucho. Me vengo muy de seguido. Entonces, bueno, pues nada, todas las empresas en las que he trabajado y todas estas cosas y tal. Tenemos hoy también aquí a Aleja. Me quería presentar. Algunos a lo mejor la conocéis, otros no tanto. Aleja ha empezado a trabajar con Implumen21, conmigo y con las personas que también estaban llevando el tema en Europa desde este año. Bueno, es la responsable, es la presidenta ejecutiva de... Hasta ahí es vicepresidenta. Presidenta ejecutiva de negocios de Latinoamérica. Yo decía vicepresidenta. Me dijo, ¿cómo así vicepresidenta? Presidenta. Digo, bueno, Aleja. En una mañana pasó de vicepresidenta a presidenta. Esta empresa se asciende. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. Luego Almudena, que es la vicepresidenta de operaciones en Alemania, dijo, ¿cómo? Yo también presidenta. Digo, ¿qué pasa por contratar mujeres? Estoy tiranizado, totalmente. Tiranizado, estoy tiranizado. Entonces, bueno, tenemos hoy a Aleja Moreno, que ya reside en Cali, por lo menos cuando está, que también viajará mucho, y es la que nos está ayudando a organizar todos nuestros proyectos en Latinoamérica. No solo las formaciones, sino, por ejemplo, que dentro de dos o tres semanas vamos a estar en copas en Panamá, son dos o tres días de consultoría, de formación de estos másters, de productores. Entonces, todos los que queráis hacer cosas en vuestras empresas, yo tengo una agenda muy complicada, pero Aleja está aquí precisamente para eso, para que tengáis un contacto más directo y podáis trabajar con nosotros y hacer cosas. Entonces, bueno, hecha la presentación, por si algunos no los tenéis trazados, el objetivo era esto, el hablar de transformación ágil, transformación digital, qué es, es lo mismo, están relacionados. Entonces, estas son algunas diapositivas que yo estoy utilizando en grandes empresas, las he utilizado en bancas, las he utilizado en seguros, las he utilizado en multinacionales importantes, y para iniciar este tipo de conversación. Yo creo que podéis coger ideas parecidas para en vuestras empresas abrir este tipo de debate. Entonces, yo, una de las cosas con las que me gusta empezar es este artículo de la revista Force del año, final, 2015, ¿no? En el que decían, las nuevas cuatro grandes empresas del sector del automóvil posiblemente puedan ser Tesla, Google, Apple y Uber. Y dices tú, ¡guau! ¿Cómo? Ya no Toyota, General Motors, Volkswagen, ¿no? Es decir, no, de repente el modelo está cambiando tanto que tenemos pues a Apple entrando en el sector de los coches, o a Google, o a Uber, que es una empresa que no fabrica coches, ¿no? Y dices esto, y sin embargo es uno de los grandes del sector del automóvil, ¿no? Y dices, bueno, pues de repente, fijaos hasta qué punto, ¿no? Decían el, dice, posiblemente para 2030 el mercado para los coches automáticos, para los coches auto dirigidos, auto conducidos, automanejados, va a ser de unos 102.000 millones de dólares, ¿no? Y decían que el 53% de ese mercado de 102.000 millones de dólares va a ser software, research, investigación, software y aplicaciones, ¿no? Fijaos el panorama que se abre para los que estamos en el mundo del software y de la tecnología, ¿no? Ya no es una cuestión de amortiguadores, inyecciones, carburadores, combustible, 53% del mercado de los automóviles va a ser software, ¿no? Esta es una diapositiva que se hizo muy popular hace dos o tres años, fue un meme que circuló muchísimo, ¿no? Decía, fijaos, Uber, la mayor compañía de taxis del mundo, no tiene taxis, no tiene coches, no posee ningún coche, ¿no? Airbnb decía que el mayor proveedor de habitaciones del mundo no tiene inmobiliarias, no posee ningún tipo de edificio, ningún tipo de habitación, ningún tipo de hotel, ¿no? Facebook decía el mayor proveedor de media no genera media ninguna. Ellos no escriben, no hacen artículos, no publican nada, ¿no? Instagram decía la mayor, la compañía más valiosa en el sector de la fotografía no fabrica cámaras y no hace fotografías. Entonces, decían, ¿qué demonios? Netflix, la red de televisión que más crece del mundo no tiene cables, no tiene red de televisión, ¿no? Ellos no tiran la red, ellos no hacen eso, ¿no? Y Alibaba, que es el mayor, el retailer más grande del mundo, el más valioso, dice, no tienen inventario, ellos no, básicamente es un sitio en el que la gente se vende unos a otros, ¿no? Entonces, decían, y lo que es peor, ninguna de estas seis compañías existía hace 20 años. Cero. Entonces, fijaos en 20 años cómo ha cambiado el panorama, ¿no? Y todavía nosotros seguimos intentando hacer negocio como lo hacíamos hace 20 años. Otra gráfica que me gusta mucho es esta, en la que comparan valor de... Dicen, ¿quién necesita activos físicos, no? Entonces, decían, valor de mercado frente a cada dólar de activos físicos que tiene la compañía. Y fijaos, Visa, por cada valor de... Por cada dólar que se gasta Visa en oficinas o en maquinaria, pues tiene 101 dólares de valor, ¿no? Y fijaos en otras compañías, pues como Apple, ¿no? 30, Twitter, 30, Facebook, 53, ¿no? Por cada dólar que Facebook se gasta en infraestructura, hay 53 dólares de valor genera. General Motors genera 1.9. Entonces, el modelo tradicional, de repente... Y fijaos el tamaño que puede tener un General Motors, ¿no? Entonces, son inversiones brutales de dinero para generar una cantidad de valor mucho más pequeña de lo que están haciendo compañías bastante más pequeñas que General Motors, ¿no? Porque Facebook tiene en total 10.000 empleados. ¿Cuántos empleados tiene General Motors en todo el mundo? ¿De qué estamos hablando? ¿De 100.000? ¿De 200.000? ¿300.000, ¿no? Muchísimos más, posiblemente, ¿no? Otra cosa interesante de este artículo es de la Fortune, la revista Fortune. En 2015 preguntaron a las empresas cuáles son los retos, las cosas que más miedo dan a los directores generales de las empresas, 72% dijeron el ritmo de la innovación. La gente no habla ya de los comunistas, me dan mucho miedo, ¿no? O de cosas así, ¿no? De la inestabilidad política, te hablan de la ciberseguridad, del paso de la innovación. Sí hay una preocupación por las regulaciones, ¿no? Más que por la increased regulation, es decir, cada vez hay más regulación, el problema es que la regulación va por detrás de la tecnología, ¿no? Es decir, ahora mismo ya existe una tecnología de coches autónomos, pero la ley no lo permite. Entonces, tenemos leyes que no van tan rápido como la tecnología que está avanzando, ¿no? Entonces, fijaos hasta qué punto tenemos este problema. La falta de personas con las habilidades suficientes, ¿no? Es decir, 34%, un tercio de los estudios decían, es que no encuentro programadores, es que no encuentro desarrolladores, es que me faltan Scrum Masters, ¿no? Este tipo de problemas no eran los problemas que citábamos hace 20 años. Hace 20 años hablábamos de la productividad, de las economías de escala, de los márgenes financieros y de cosas así. Y este es otro gráfico que también me gusta mucho, ¿no? Esto es, ¿cuánto vale una compañía en el mercado en miles de millones? ¿Cuántos empleados tiene? Entonces, hacemos una división simple. Dividimos valor de mercado por número de empleados y te sale cuánto vale cada empleado de esa compañía. Entonces, por ejemplo, Facebook, cada empleado de Facebook vale 24 millones de dólares. Hoy contaban el curso que en Facebook, cuando alguien necesita un ordenador, una máquina, no lo pide a un departamento de IT, no abre un ticket, no pide un presupuesto. La gente cuando necesita una máquina, se levanta, va a un armario, va a un armario, coge una máquina, la saca y se la lleva. Y nadie le pregunta, ¿dónde va usted con esa máquina? ¡Ay! Pero eso es así. ¿Y si roban los ordenadores? ¿Qué parte de ese chico nos cuesta 24 millones de dólares? Es la que no habéis entendido. Cuando tú tienes un empleado que vale 24 millones de dólares, ¿de verdad te vas a poner a mirar cuántos ordenadores usa? ¿De verdad le vas a preguntar para qué se lleva un ordenador? Llévate dos. Llévate tres. Llévate uno a casa. Enseña a programar a tu hijo y trae ropa que no se pude. No, fíjate el gasto de ordenadores. Hay un número que no sale aquí que es el de WhatsApp. No, WhatsApp el problema es que como lo compró Facebook, se metió dentro y tal, pero WhatsApp lo compró Facebook por 17.000 millones, 23.000 millones, una salvajada de ese calibre. Y son 55 ingenieros. Con lo cual yo hice el número y dije, cada ingeniero de WhatsApp tiene un valor, un net value de 345 millones de dólares. Y luego te coges el corte inglés. El corte inglés es como para la vela, pero en España. Es una gran superficie. El corte inglés tiene 100.000 trabajadores en España. Y hace un par de años yo hubiera estado y vi los resultados de mercado y creo que habían ganado 230 millones de euros de resultados netos del ejercicio. 230 millones de euros. Y yo dije, 230 millones de euros divididos por 100.000 trabajadores, digo, le están ganando al año 2.300 euros a cada trabajador. Que yo decía, ¿tú has probado a ponerlos en los semáforos a vender pañuelitos? A lo mejor le ganan más. Y no tienes que tener logísticas y operaciones y seguros y almacenes y edificios. Pero es que luego miré la valoración de mercado del corte inglés y la dividí por el número de trabajadores y sale que cada trabajador del corte inglés vale 125.000 dólares. Es cuanto frente a los millones de los que estamos hablando de este tipo de compañías. Algo está cambiando. Ya el rollo de sea el más grande y facture muchísimo no es lo más importante. Entonces, cuando le pongo estas diapositivas a los bancos y a los directivos y tal, se ponen verdes, ¿no? Y yo digo, bueno, esto nos puede asustar muchísimo o nos puede animar, porque de repente aquí surgen oportunidades espectaculares, ¿no? Y aquí es donde introdujo este concepto, ¿no? En 2014 hubo un artículo de la Harvard Business Review. Yo creo que pasó relativamente inapreciado o desapercibido, pero para mí fue brillante, ¿no? Este señor, Jeff Godel, decía, ahora estamos todos en el negocio del software. Independientemente del servicio o producto que proporcionamos, hace un tiempo BBVA, una compañía que está en medio de una gran transformación digital y uno de esos ejes de la transformación digital es SAFE, precisamente, y eso es lo que queremos contar un poco en este Meetup. Y tenemos algunas personas aquí que sois cercanas a este entorno y podes participar con BBVA, por supuesto. BBVA, yo recuerdo una charla en la que un alto directivo de BBVA dijo, señores, para nosotros la tecnología siempre ha sido un medio, ¿no? Ha sido un... bueno, empezamos en los años 80, había un mainframe de IBM o un Cobalt-Fix de B2 AS400 y esas cosas. Y bueno, pues la contabilidad, en vez de hacer la mano, pues la hacíamos en el mainframe. Ah, pues mira qué bien, pero era como una herramienta, una cosa que había ahí. Dice, pero hoy en día el banco funciona por la tecnología. Hoy en día nos hemos dado cuenta de que somos una empresa tecnológica que se dedica al sector de la banca. Y ese es el gran cambio. La transformación digital no viene por abrirse una cuenta en Twitter o en Facebook, se viene cuando empiezas a darte cuenta de esto, de que la tecnología ya no es un medio, otro canal, de que la tecnología es el negocio en el que estamos hoy en día, que no son los coches, ¿no? Alguien puede decir que para los coches el software es una cosa accesoria, pero estamos diciendo en 2030, 53% de los ingresos de este sector van a ser software y aplicaciones, ¿no? Entonces, en este artículo empezaban diciendo eso, estamos todos en el negocio del software independientemente del servicio o del producto que proporcionamos. Dice, y esto nos obliga a reexaminar cómo estructuramos y gestionamos nuestras organizaciones. Conforme la naturaleza de la entrega de software se hace más continua, aquí me falta una ahí, somos capaces de crear un nuevo tipo de conversación con el mercado, una conversación más continua. Una de las cosas que nos está permitiendo la agilidad es que si yo en vez de entregar un producto una vez cada dos años, yo recuerdo cuando yo llegué a Ericsson, por ejemplo, y el ciclo de una release eran dos años, entonces yo lanzaba la release 11B, me pegaba dos años haciendo la 11B, la instalaba y le decía al cliente, ¿qué tal? ¿qué te parece? Y me decían, un desastre, una basura. Y yo decía, ah, fecha, bueno, pues espérate dos años a que hagamos unos cambios. ¡Cuatro años haciendo software para intentar hacer algo que mereciera la pena! Pero ahora de repente yo soy capaz de hacer releases muy tempranas, muy rápidas, cada tres meses hago una nueva release. Y eso que me permite preguntarle al usuario, ¿qué te parece? ¿Cómo es? ¿Qué tal? Ese usuario al que yo encuestaba una vez al año porque hacía una campaña de medios, porque contrataba una empresa que iba a la calle y hacían encuestas a la gente en la calle para ver el reconocimiento de marca, eso ahora lo puedo hacer a diario. Tengo medios que me permiten, pues, vía redes sociales, vía todo lo que estamos identificando con la transformación digital, nos permite a diario tener una conversación con el usuario. Y ese es el poder de la transformación digital. El gran error que están cometiendo muchos de la transformación digital es pensar que esto tiene que ver con las herramientas tecnológicas. No, no, es la naturaleza del negocio, convertida en un negocio tecnológico. Entonces, la siguiente fase dice, las decisiones ahora tenemos que tomarlas rápidamente, ¿no? Y las directivas cambian de la noche a la mañana. Yo arranqué enero diciendo, vamos a hacer un proceso de expansión y en junio te dicen, no, hay que estabilizar la plataforma y en agosto me cambia la regulación. Constantemente estamos cambiando. ¿Cuánto cambiaba el sector de la banca de 1980 a 1985? Nada. ¿Cuánto cambiaban los productos que vendía un banco de 1980 a 1985? Poco o nada. Las hipotecas, la línea de crédito, los descuentos, los cheques, cuenta corriente, muy poquito. Hoy en día, cada dos por tres nos están saliendo nuevos productos. En Colombia acaba de sacar un robot de inteligencia artificial que recomienda inversiones. Y eso ha hecho muchísimo ruido en todos lados, ¿no? Y de repente es como, pucha, nosotros no tenemos un robot de inversiones. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Seguimos con el producto que teníamos que íbamos a sacar dentro de dos años o rápidamente tenemos que ser capaces de liquidar esa ventaja competitiva que ahora tiene Bancolombia y copiarles el producto? Y luego también llega un momento en el que dices, oye, ¿y algún día sería bueno que dejaramos de copiar a Bancolombia de BDUDA y que fueran ellos los que nos copiaran a nosotros? ¿Cuándo vamos a empezar a innovar y a ser los creativos? ¿Cuándo le vamos a dar nosotros a los clientes lo que quieren en lugar de únicamente copiar a la competencia? Porque copiar a la competencia siempre te lleva por detrás. Siempre vas a ser el segundo o el tercero. Entonces, para dar soporte a esta optimización rápida e iterativa de nuestros productos, si realmente queremos mantener esas conversaciones continuas con nuestros usuarios, si realmente queremos ser rápidos a la hora de innovar y a la hora de presentar nuevos productos, tenemos que conseguir que la organización nos lo permita. Entonces, dice, la organización que financia los productos y los proyectos, la organización que gestiona los productos y los proyectos, la organización que provee y que lidera a nuestras personas, a nuestros equipos, debe mostrar el mismo nivel de agilidad. La frase, así es como se ha hecho siempre, es que así es como lo hacemos aquí, es algo que pone a la gestión de la empresa en conflicto directo con la capacidad de ejecución de sus equipos. Yo creo que estamos entrando en una fase en la que hemos conseguido equipos ágiles, equipos que hacen Scrum, que hacen Davis, que actualizan, y el siguiente nivel donde esos equipos están detenidos y donde nos estamos luchando y donde nos estamos pegando a la hora de realmente transferir esa agilidad a nuestros usuarios, está precisamente en las etapas de gestión de las empresas, en esas capas que dan los presupuestos, en esas capas que aprueban los proyectos. ¿Qué más te da? Yo he visto esto, hay empresas que dicen, oh, transformación digital, tenemos que estar en el social media, vamos a abrirnos una cuenta de Twitter, fenomenal. Ahora, cada vez que se quiere escribir un tuit, tiene que pasar por cuatro comisiones. La comisión de riesgos, a ver qué estamos diciendo ahí. La comisión de comunicación, esto tiene que estar alineado con nuestras políticas. La comisión estratégica, es esto lo que debemos decir en estos momentos. Y cada tuit se pagan un mes para aprobarlo. ¿Ustedes piensan que podemos mantener una conversación por Twitter con nuestros usuarios y cada vez que tengo que responderle a un usuario tengo que pedir cuatro autorizaciones, que me digan, revisar, cambiar metas, un mes para responder? No funciona. La única manera en la que yo puedo responder a los usuarios en Twitter rápidamente es teniendo community management personas que dicen, oye, vamos a darle algunas directrices, vamos a darle algunas ideas, pero luego yo voy a delegar en esas personas. Y luego circularé y cometeré errores y aprenderemos de esos errores y poco a poco iremos siendo cada vez mejores. Ese ciclo de inspección y adaptación y aprendizaje que vamos a hacer en el community management es agilidad. El otro día, Jürgen Appel decía al final, Scrum, Decía Lean Startup, Design Thinking, Scrum, Agilidad, dice a mí todo esto, al final me parece, él decía, a mí me parece que todo es agilidad aplicada. Y yo iba un poquito más allá, digo, no es agilidad aplicada, agilidad también es un parte de estos, de este conjunto de cosas que estamos haciendo hoy en día, de Agile, Scrum, Design Thinking, Lean Startup, Sprints de Innovación, Innovation Sprints, todo ello, todo lo que estamos haciendo las empresas, transformación digital, al final todo lo que hacemos es reducir el ciclo de feedback. Lo que estamos intentando es trabajar en ciclos más cortos, porque el mercado se mueve tan rápido que si yo voy tomando decisiones cada tres meses no llego al mercado. Todo lo que estamos haciendo a la hora de diseñar productos, a la hora de gestionar personas, a la hora de gestionar proyectos, a la hora de... Todo lo que estamos haciendo es reducir el ciclo de feedback. Si pensamos que por abrirnos una cuenta de Instagram, por abrirnos una cuenta de Facebook, ya estamos en la transformación digital, nos falta mucho camino que caminar, que andar. Entonces, normalmente cuando hago esta presentación, y esta parte la pasaré un poquito más rápido, porque creo que es la que menos aporta, en las empresas donde hemos dado esta charla lo que hablamos es decir, bueno, cómo gestionamos esta transformación, y lo que metemos es los ocho... las ocho claves o las ocho reglas y estos principios que en Management Cero recomendamos para tratar con la complejidad. En los que habéis estado en el curso de Management Cero, los que estáis en el que estamos haciendo estos días, una de las primeras unidades es la unidad de complejidad y damos ocho normas, ¿no? Bueno, pues esto es, apliquemos estas ocho normas de complejidad a la transformación digital. Número uno, abracemos la complejidad. Hay gente que dice, venga, vamos a hacer el proceso de transformación digital. ¿Qué proceso de transformación digital? Vamos a hacer el diagrama de Gantt de la transformación digital. ¿Cómo vas a hacer un diagrama de Gantt de la transformación digital? Entiende que esto es algo complejo, y entiende que esto es cambiar la cultura, y entiende que esto es aprender sobre la marcha. Abraza la incertidumbre de no sabemos si mañana nos van a montar una campaña de boicot en Twitter. Hay mucha gente que dice, no, no podemos estar en Twitter, porque ¿y si nos montan una campaña de boicot, y nos montan un hashtag? ¿Y si te montan el hashtag y no estás para defenderte? Eso no es peor. ¿Y si decimos algo y metemos la pata? ¿Y si no estás y no dicen nada? Eso no es peor. Muchas veces preferimos no decir y no estar a estar y equivocarnos. Pero si no estamos, no nos equivocamos, hay que abrazar esa complejidad de manejar la conversación con los usuarios. Por lo tanto, tenemos que entender las dinámicas de cambio en las empresas. Segundo principio, tenemos que enamorar al cliente y tenemos que centrarnos en la generación de valor. Si lo que estamos haciendo, la transformación digital, lo estamos haciendo para nosotros, para la compañía, pensando en branding, y pensando en beneficios, y pensando en, ¡uy! Si abro un canal en internet, me ahorro tener oficinas. ¡Qué bien! Control de costes. Si todo el foco lo pongo en lo que yo gano, al final voy a crear un producto que no he estado pensado en el usuario. Una de las empresas que hizo una transformación digital, y no tengo los datos aquí, no los tengo aprendidos, pero tengo un artículo por ahí que quiero aprenderme para las charlas, que habla de una empresa que ha hecho una transformación digital espectacular, que es Domino's Pizza. Y tú dices, ¿una empresa de pizzas? Y dices, sí, pero estos señores llegaron y dijeron, señores, lo que hay que hacer es que las personas puedan, hoy en día en Estados Unidos, la gente puede pedir pizza por Twitter, la gente puede pedir pizza por Instagram, la gente puede pedir pizza por Facebook, es decir, les han vuelto multicanal totalmente, en el sentido de decir, yo lo que quiero es darte la posibilidad de que en cualquier sitio, de cualquier manera, como te sea más sencillo, pidas una pizza. Y luego han creado otra serie, hay una cosa, hay un programa que se llama el Pizza Mogul, y este es espectacular. Pizza Mogul es que yo digo, bueno, pues yo quiero venderle pizzas a los fragilistas, y voy a crear un negocio de pizzas para fragilistas, y voy a vender pizzas en los meetups. Y entonces, Domino's te dice, no te preocupes, yo te hago las pizzas, tú me las vas pidiendo, te voy a crear un canal para que tú me pidas las pizzas que sean, yo te las doy, tú las vendes, y las vendes con un markup, las vendes con tu marca, si quieres incluso, y con un margen. Entonces, ¿qué han creado? Es una especie de Uber de las pizzas, es decir, cualquiera vendiendo a vender pizzas por su cuenta, yo me monto un negocio de pizzas en mi edificio, y soy yo el que le vende pizzas a la gente de los pisos. Y Domino's ha dicho, yo te monto el negocio, no te montes un negocio de una gran competencia, yo ya tengo ese negocio, yo te lo doy. Entonces, eso es también transformación digital, porque de repente es, oye, ¿qué puedo hacer para ayudarte? ¿Te puedo ayudar a montar tu negocio? ¿Te puedo ayudar a ganar dinero? No solamente cómprame la pizza, es ¿qué puedo hacer por ti? Tenemos que centrarnos en la ingeniería de valor al usuario, ¿no? Fijaos, había un ejemplo que yo utilizaba mucho, ¿no? Mire, mi taladro es el mejor, nuestros taladros son los mejores, ¿cómo mejoramos el taladro? ¿Más grande, más potente, más broca? Miren usted, nadie en el mundo quiere un taladro. Nadie en el mundo, ¿ustedes dicen taladro o sí? Nadie en el mundo quiere un taladro. ¿La gente qué quiere? Agujeros en la pared. La gente quiere un agujero en la pared, y por eso compra un taladro. Pero el día que haya, como en el coyote del correr caminos, el día que haya agujero en una lata, que tú coges el agujero, lo picas en la pared, ya tienes el agujero hecho, ya no quieres un taladro para nada, esa es una mucho mejor solución. Y mientras la gente sigue intentando mejorar su taladro. Es más, voy más allá, nadie quiere agujeros en la pared, la gente lo que quiere es cortar cuadros. Entonces un día salen nomás clavos, que es un pegamento, que es así, y pegas el cuadro en la pared. Y entonces no te queda un agujero hecho, que el día que cambies el cuadro de sitio, ¡ah, qué feo! No te queda ahí un agujero. Nadie quiere agujeros. Yo quiero colar cuadros. Ese es el problema. Tenemos que entender al usuario. Recuerdo, esta es una historia que he contado algunas veces, yo trabajaba con una empresa que hacía desarrollo de aplicaciones para móviles, y un día les llamó una marca de cerveza, que no voy a decir cuál, porque estas cosas luego se graban y queda todo visto. Si hago el chiste de que es una marca de cerveza, no voy a decir cuál, empieza por H, termina por Eineken, pero si no la trabaja. No, no, no necesariamente, es mentira. Pero, ¿qué haremos una aplicación móvil? Ah, muy bien, estupendo, me parece súper bien y tal, no sé cuánto, fenomenal. ¿Y qué queréis que haga la aplicación? Ah, eso decídnoslo vosotros. ¿Cómo? Sí, nosotros lo que queremos es tener una aplicación de móviles. ¿Qué podemos hacer? Dicen, vamos a ver, pero ¿qué queréis resolver con la aplicación de móviles? Pues queremos resolver el hecho de tener una aplicación móvil. ¿Cuántos tenéis la aplicación de Heineken instalada en el móvil? Ninguno no tenéis la aplicación de Heineken en el móvil, sorpresa. ¿Por qué? Pues no estoy resolviéndole ningún problema a mis usuarios. Me he enamorado de la tecnología y quiero tener una aplicación en el móvil para decirle a todo el mundo, eh, yo tengo móviles. Yo soy mobile. Pues vale, tío, no la buena, pero al final te ha gastado un dinero de una cosa que a tu usuario no le resuelve nada. Transformación digital. Sin el usuario es un ejercicio de autosatisfacción mental. Es un ejercicio de vanidad. Mira nuestras cuentas digitales. Sin el usuario no vamos a ningún sitio. La tercera regla es cultivar una cultura. Si resulta que tenemos los medios digitales, pero la gente es noto. Yo no puedo decir nada en el Twitter porque respondo con mis bienes de cualquier cosa que haga, de repente que meta la pata y si de repente me equivoco, me van a demandar, me van a echar, pues tienes el medio, pero la gente no responde de ese medio. Tienes que autorizar a las personas a que realmente tengan este tipo de conversaciones. Insisto, la transformación digital lo que nos vale es para tener otra forma de comunicarnos con el usuario, otra forma de aportarle valor al usuario. Si no, para mí, tenemos que replantearnos qué estamos haciendo y qué hemos entendido que es la transformación digital. Como cuarta, modelos colaborativos, equipos de alto rendimiento, es decir, cómo puedo realmente, al final, para habilitar un canal digital con un cliente, hacen falta muchas cosas. Hace falta medios tecnológicos, hace falta comunicación, hace falta experiencia de usuario, interfaz, hace falta reaccionar a esas cosas que pide el usuario. Entonces, cuando hay un departamento digital, suelen haber problemas porque al final es un silo y una de las cosas que hemos aprendido en la agilidad es que cuando tenemos silos y señores que se encargan de, es como cuando tienes el departamento de calidad. Calidad es una cosa que hacen los del departamento de calidad. ¿Qué tal funciona eso? Pues todo el mundo hace lo que sea y dice, ya lo han regalado los de calidad. No, mire usted, calidad tiene que ser en todos los equipos y en todos los equipos tiene que haber calidad. No es una cosa que hacen los del departamento. Cuando construimos automóviles, ¿dónde se hace calidad? Al final de la línea, cuando ya está el automóvil montado, no funciona volver a hacerlo. No, no, en todos los pasos del proceso tenemos calidad metida. Lo mismo ocurre con la transformación digital. En todos los pasos de la comunicación con el usuario, todos tenemos que estar alineados a que es una nueva forma de comunicarnos y tenemos que estar todos optimizados y entender la forma en la que trabajamos así. Fijaos hasta qué punto el tema de desarrollar equipos es importante, que Google, que es una de las empresas que ha marcado el paso en el mundo digital, tiene un blog que se llama Rework en el que básicamente lo que se dedican es a estudiar cómo crear el equipo perfecto. Es decir, ellos lo que quieren es analizar esos equipos espectaculares que ellos tienen en Google, cuáles son las cosas que ellos ven en esos equipos. Y eso es un blog que está abierto y que todos podéis leer. Entonces Google dice que nuestra ventaja no es y en Apple lo han dicho también mucho, decían Apple, decían nuestra ventaja no es la tecnología, el producto, nuestro gran talento es crear equipos de altísimo rendimiento que son capaces de hacer estos productos. La gente piensa que es que el iPad lo diseñó este idioma por la noche en una pizarra, no me dice usted, estaba John Ive y había otra muchísima gente que fueron los que fueron colaborando hasta que sacaron unos productos increíbles. La capacidad de Apple ha sido crear esos equipos y esos equipos son los responsables de la tecnología. Cuando tú lo que quieres es tener personas que sean capaces de crear los grandes productos en lugar de centrarte en crear esos equipos, cuando dices, yo ya sé el producto, ya lo que quiero es que hagáis lo que yo digo, seguimos con los modelos tecnolistas e industriales, ¿cómo quieres llevar una empresa con un modelo tecnolista industrial y luego relacionarte con usuarios del siglo XXI con medios digitales? No funciona, se crea una brecha de división, no puedes, volvemos a hablar de siempre, tenemos metodologías ágiles pero gerentes, ordeno, mando, controlo y digo, pues ahí se crea una brecha y esa es la lucha en la que estamos hoy en día, ese cambio de cultura. 5 de 8 mete diferentes perspectivas, transformación digital no la debe llevar tecnología, transformación digital no la debe llevar recursos humanos, transformación digital no la debe llevar comunicación, tienen que estar recursos humanos, comunicación, tecnología, negocio, todos somos responsables de esa transformación digital, no es un proyecto técnico, no es un proyecto tecnológico, la tecnología es necesaria, estamos hablando de digital, la tecnología es el medio sobre el que tenemos que montar muchas cosas, rediseñar nuestros productos, rediseñar nuestros precios, el pizza mogul de quien nos hablaba antes, para crear eso yo necesito que la gente de negocio cree un nuevo modelo, un nuevo contrato, un nuevo canal de distribución, una nueva forma de facturación, en empresas eléctricas estamos hablando de modelos de cogeneración, es decir, usted tiene placas solares, nosotros le compramos el sobrante de energía que sus placas solares generan, las reyectamos en la red, vendemos esa energía y le pagamos a este un porcentaje, para hacer eso no es una cuestión únicamente de células fotoeléctricas y de energía, hay que rediseñar el modelo de negocio, y muchísimas compañías están diciendo, oye, hemos ganado mucho dinero con esto, pero estamos viendo y hace poco hablábamos con empresas eléctricas y tal, que decimos, señores, es que nuestros análisis nos dicen que de aquí a 20, 30 años el modelo de distribución eléctrica y de generación en grandes centrales se acaba, se acaba el petróleo, se acaba el carbón, se acaban las grandes centrales y vamos a tener cogeneración, fijaos Tesla haciendo estos tejados que permiten que las casas en vez de tener tejas tienen unos tejados solares que generan energía para ellos y para cuatro vecinos, entonces de repente dices, esto va a cambiar mucho la regla del juego, la palabra disrupción que no tiene una traducción buena en castellano y la hemos adoptado tal como suena en inglés, significa que va a haber un cambio pero que ese cambio es rompedor, no es un cambio otra vez tranquilo, tal, es un cambio que viene a romper con todo lo anterior, es una ruptura, viene lo de la disrupción, es una ruptura que desordena y tenemos que ser, es al mismo tiempo un riesgo muy importante y una oportunidad tremenda. Reducir el ciclo de cita que hemos hablado de ello, todo lo que estamos haciendo una vez al año tenemos que ser capaces de mantener una conversación con el usuario a diario o menos, y por ejemplo aquí uno de los ejemplos que suele meter mucho es el de Happy Force, muchas empresas hacen la encuesta anual del clima de satisfacción laboral una vez al año, entonces yo hago una encuesta y me dice la gente estamos muy desmotivados, y me dicen, ah, pucha, ¿por qué será? Yo creo que es por las luces, yo con estas luces amarillas, falta luz, vamos a cambiar todas las bombillas del edificio por bombillas de luz natural, te pegas un año, cambias 6 millones de bombillas, el año que viene vuelves a hacer la encuesta y la gente te dice, seguimos muy desmotivados, pucha, no eran las bombillas, probemos otra cosa, llevas dos años con la gente desmotivada, ¿no? En lugar de eso, mantén una conversación diaria con tus empleados, la transformación digital del departamento de recursos humanos, Happy Force la ha hecho con una aplicación en el móvil en la que tú todos los días puedes decir, estoy feliz, estoy enfadado, estoy triste, estoy desmotivado, y además puedes comentar, es que hay que ver las luces que mal están y entonces la gente dice, es verdad, es verdad, le dan, estamos de acuerdo, 148, y tú en tu dashboard de recursos humanos ves que hay una bajada de motivación y es por el cambio de las luces y dices, pues lo estamos haciendo mal, cambiemos rápidamente y voy mirando los indicadores en el día y me permite tener una conversación diaria con los trabajadores. Hace un tiempo si yo tenía 7.000 trabajadores, hablar con mis 7.000 trabajadores era imposible porque si le dedico un minuto a cada uno son 7.000 minutos, pero hoy en día hay medios de que esa conversación, ¿cuántas conversaciones tenemos al día por WhatsApp, por Facebook, por Instagram? Tenemos herramientas de análisis semántico que nos dice de qué se está hablando, tenemos hashtags, hay muchas maneras de que los temas importantes de una organización se eleven a través de estos medios. ¿Qué ocurre? Creamos un wiki corporativo, ya somos digitales, ya la gente puede escribir el wiki, creamos un Facebook corporativo, un Twitter corporativo, nadie lo usa, ¿por qué? Porque como pongas ahí algo malo viene el jefe y te corta la cabeza. Si no cambiamos la cultura, los pedidos no sirven para nada. Son todas las cosas a la vez, no podemos hacer una de estas cosas y no hacer el resto. Ups, perdón. Claro. Corten la cabeza. Sí, disculpen, me equivoqué. Le he pedido. A cada voz de la fiesta. Entonces, la séptima será qué medimos. Muchas veces, lo que mide es lo que obtienes. Muchas empresas están en transformación digital y que siguen midiendo horas sobre productividad, número de fichos realizada. No es cuestión de número de fichos realizadas. ¿Cuántas fichos tenía Dropbox cuando salió al mercado? Una. Una fichos. Coloco ficherito, coloco en carpetita, ping, aparece en carpetita. Tada, Dropbox. Una fichos. WhatsApp, ¿cuándo empezó? Empezó con muy poquitas fichos. Si lo que medimos es productividad, es una métrica todavía muy de industria. Lo que tenemos que medir no es cuánto hacemos y cuánto me cuesta hacerlo, sino qué impacto tenemos en el mercado. Centrarnos en el cliente significa también medir el impacto en el cliente. Todavía seguimos midiendo los proyectos por si se entregan a tiempo, si cumplen el presupuesto y si han entregado todas las funcionalidades. Y si luego no lo usa nadie, ah, lo hice lo que me dijeron. Con esa cultura no podemos manejar en la transformación digital. Y por último, la octava, que sería la de innovar, experimentar, aprender. Todo lo que sea, ya hemos cerrado y hemos fijado cuál es el rol del señor community manager. Esta es la forma en la que se emplea el Twitter. No, mire usted, esto es hoy, dentro de un mes las cosas han cambiado. Dentro de tres meses aparece una nueva cosa que se llama Snapchat y tenemos que decidir si nos metemos en Snapchat o no. Dentro de cuatro meses de repente empiezan a haber, yo qué sé, hashtags. Esto está cambiando todos los días y tenemos que innovar, probar, experimentar cosas nuevas. Y nos tenemos que acostumbrar a que este es el nuevo ritmo de los tiempos, la incertidumbre. Y ahí es donde los agilistas tenemos una ventaja tremenda. Porque los agilistas abrazamos esa incertidumbre. Los terroristas, los PMP, los de los proyectos con Gantt están enamorados de la incertidumbre. Fecha de entrega, alcance, peso, tiempo, contrato. ¿Y eso qué tal nos está funcionando hoy en día? No nos está funcionando. ¿Cómo puedo hacer yo un contrato con una empresa para que me haga la transformación digital de mi empresa para dentro de dos años y cerrar una serie de condiciones y de pasos y de hitos y de milestones? Nos estamos equivocando, ¿no? Seguimos jugando a deportes distintos, ¿no? Fijaos, lo contrario de todo lo que acabo de contar que sería en lugar de adaptarnos al cambio y agarrar el cambio, no cambiemos nada. Es que esto siempre ha sido así. Es que esta es la forma en la que hacemos aquí las cosas. Es que esta es la normativa. Es que esta es la regulación. Es que hay que cumplir el SOX. Es que hay que cumplir el COVID. Es que hay que cumplir el ITIL. Ahí tenemos conversaciones todos los días. En vez de centrarnos en el cliente, centrémonos en aumentar los beneficios. Ganemos dinero. ¿Cómo nos va? Ganamos mucho dinero. ¿Cómo nos llamamos? BlackBerry. BlackBerry ganaba mucho dinero hasta que dejo de ganar. ¿Por qué? Pues todo va bien, todo va bien, todo va bien, todo va bien, todo va bien. ¿Cuota de mercado de BlackBerry este año? 0%. La cuota de mercado de telefonía, hardware de BlackBerry este año es del 0,0%. Bueno, pues nada, céntrense en ganar mucho dinero en lugar de enamorar a sus clientes. En lugar de crear una cultura de gente que vive esto y delegar en ellos y que participe, decide tú por todos. Crea una buena jerarquía y gente que le diga a la gente lo que tiene que hacer. Y antes de escribir en el Twitter pide autorización. Vale, perfecto. En lugar de tener equipos colaborando, haz cubículos, mete a cada uno en su cubículo y asigna de tareas individuales. Y mide a la gente a cada uno por su rendimiento y compara a unos con otros. En lugar de tener muchas perspectivas, departamentos y cada uno en lo suyo y cada uno hace lo suyo. Y el de ventas, que venta. Y el de comunicación, que comunique. Y el de tecnología, que tecnologie. En lugar de cerrar el ciclo de feedback, planes anuales, planes inquenales, evolución a cinco años. Yo todavía, cuando yo todavía estuve viendo una empresa que me decía, no, mira, este es nuestro plan 2016-2020. Y yo, en serio, yo para mí, dentro de seis meses, lo que veo ya es niebla de batalla, terra incógnita, derby dragons. No sé qué hay dentro de seis meses. Sé lo que quiero hacer en los siguientes seis meses y posiblemente me equivoque, pero más de seis meses hoy en día en este mundo. En lugar de subjetividad, co-evolución y medir el impacto en el cliente y los resultados del negocio, mide horarios, mide cumplimientos, mide presupuestos, mide tiempos, fantástico. Y en lugar de tener una empresa que aprende, que innova, que experimenta, dile a la gente que si quieren aprender, que aprendan en su tiempo libre. Que si quieres leer un libro, te lo leas en tu casa. Aquí se viene a trabajar. Pues esta es la empresa anti-transformación digital. Y el problema es que muchos de nosotros nos identificamos con esa empresa, nos digo, pero esto es lo que pasa en mi empresa. Y sin embargo, en mi empresa se habla de transformación digital. Y digo, pues dejen de hablar de transformación digital, comiencen hablando de estas cosas. Porque si en estas cosas la transformación digital que van a hacer ustedes es la vigésimo sexta de una larga lista de transformaciones cosméticas. Que comenzó con la ISO 9000, siguió con la CMMI, siguió con el ITIL, siguió con el COVID, siguió con el SOC, siguió con las certificaciones PMT, luego certificamos Scrum Master a todo el mundo, pero seguimos trabajando contra diagramas de Gant y contra proyectos cerrados en precio. Y ahora vamos a hacer la transformación digital. Y todo sigue igual, todo sigue igual. Porque seguimos pensando que es cuestión de abrir la cuenta de Instagram, la cuenta de Twitter, donde tenemos los equipos que hagan medios digitales, tener una app, haga lo que sea, pero que sea una app. No es esto. Entonces, la agilidad es para mí un ingrediente esencial. ¿Cómo podemos ser digitales? ¿Cómo podemos operar en un mercado digital si no somos ágiles? No me voy a parar a explicaros a vosotros la agilidad, que por eso estamos en un mito de agilidad en Colombia, pero cuando hago estas charlas me paro aquí a explicar la agilidad en cuatro dimensiones, porque no les voy a contar el manifiesto, ni les voy a contar el TDD a los vicepresidentes de un banco. Me echan una patada, me deportan del país, no me dejan volver a entrar. Pero si les hablo de esa entrega temprana y continua de valor, de esa conversación de adaptación con el usuario, de esos equipos de alto rendimiento y de la mejora continua, y digo, esto es lo que acabo de contar, aplicado a la relación con el usuario, solo que aquí aplica a cómo gestionamos los productos, cómo gestionamos el avance de la empresa. Y si les suelo contar que el reto es pasar del gran portaaviones a la escuadrilla de lanchas rápidas. Esta es una metáfora que viene de 10 besos. 10 besos la gente le decía, oye, ¿cómo es posible que Amazon, siendo una empresa tan gigantesca, sea tan rápida, tan innovadora? Y ahí han diversificado en tantos sectores, cuando el consejo es enfócate en una cosa. Amazon empezó vendiendo el libro, luego dijo, vamos a tener un marketplace para vender de todo, luego dijeron, vamos a hacer electrónica, vamos a hacer Kindle, vamos a hacer Alexa. Luego dijeron, bueno, ya que tenemos tanta capacidad, vamos a vender también alojamiento y ancho de banda y servidores. Y todos lo hacen fenomenal, ¿no? Y dice, ¿cómo es posible que os vaya tan bien? Y 10 besos dijo, es que todo el mundo ve a Amazon como una super empresa gigantesca. Y Amazon es más bien en un conglomerado de pequeñas startups, todas ellas muy alineadas, todas tienen un fin muy común, pero cada una de ellas es libre de maniobrar. El portaaviones está muy bien en aguas ciertas, ¿no? Yo empiezo, abro Pacífico para adelante y digo, tengo ahí 10.000 millas de Pacífico para navegar. Oiga, ¿y si hay un bajo y ahí hay un arrecife? Y dice, ¿en medio del Pacífico? ¿En serio? Usted sabe lo profundo que es esto. Entonces, tú puedes navegar muy bien con un portaaviones para el Pacífico. ¿Qué ocurre cuando tienes que remontar un río? Que remontar un río con un portaaviones es muy complicado. Cuando vuestras empresas son portaaviones y el mercado es un río cambiante con curvas y tal, empezamos a tener problemas porque maniobrar el portaaviones por el río no se puede. Pero si yo cojo una flotilla de destructoras de lanchas rápidas y les digo, señores, el objetivo es subir el río, luego cada lancha puede decidir si frena porque se choca con la de al lado, si hay un niño haciendo windsurf por el medio, niño, y le esquiva, si de repente tengo que parar e echar gasóleo, si de repente hay un arrecife entonces me voy para la derecha y entonces las demás también se mueven, cada una toma decisiones, pero todas van arriba, arriba. La empresa Agile no es una empresa anárquica, la empresa Agile no es una empresa de ad-lock y te dé la gana. Hace poco, en un curso de seis en Barcelona tenía un grupo bastante... es club popular y cuando decía, y decían, es que el Product Manager está dictando el producto que se tiene que hacer, es que... y digo, pero vamos a ver, igual que en Scrum, digo, el equipo Scrum no decide el producto, el producto viene en el backlog y el backlog no gestiona el producto, o no Erico, pues el equipo podrá dar feedback como cualquier otro stakeholder, pero el equipo no decide el producto que se tiene que hacer, la gente se pone a roja, mire usted, si usted quiere decidir el producto que quiere hacer, monte una empresa y entonces se hace un equipo autogestionado, no autoorganizado. El equipo autoorganizado lo conté en Medellín en 2014, es un equipo donde le digo, señores, este es el problema a resolver, ustedes verán cómo lo resuelven, pero es este el problema. Como decía, les ha dejado hoy, no podemos decir, señores, mañana jugamos al fútbol, ustedes verán cómo juegan y mañana me vienen dos con raquetas de tenis, no, es fútbol, oh, tiranía, terrorismo, dictadura, eso es lo que usted quiera, pero es fútbol. Entonces, estos equipos no deciden si quieren subir río, no quieren subir río, hay una directriz, la empresa y la empresa digital no es una empresa anártica donde cada uno hace lo que quiere y esto es algo que debemos de comunicarle bien a las empresas porque hay mucho miedo a que esto de la agilidad suena a autoorganización, tal, no, no, esto es la manera de operar en una guerra moderna, en una guerra moderna ¿qué hacemos? una fila de mosqueteros íbamos todos de enfrente unos contra otros ron, 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 que estamos en 1864, lo mire usted, la guerra hoy en día no es así, me gusta el ejemplo de la guerra, un ejemplo poco ágil y poco amable, pero la idea es que hoy en día tenemos que operar en pequeñas unidades muy autónomas que se reaccionan a cambios que van dándose sobre el momento. Entonces, bueno, pues como os decía, yo aquí cuento algunas cosas de cómo funciona la empresa tradicional en silos y cómo realmente lo que estamos montando son equipos ágiles, pero aquí hay una capa por ejemplo que en muchas empresas nos falta y que para mí es fundamental y que es el siguiente paso para muchos de vosotros en la agilidad de la empresa completa, no solamente del equipo ágil, que es estrategias de producto ágil, no ya solamente el equipo que ejecuta de una manera ágil, a mí me van diciendo features y que voy sacando pin, pin, pin por la puerta y esas features las usa alguien, no lo sé, yo hago lo que me han pedido muy rápidamente, muy ágil y muy rápido y además el productor me dice, guau, me encanta, es lo que yo quería, pero es lo que quería el productor, está funcionando en el mercado, las hipótesis que teníamos de negocio eran correctas, la competencia está haciendo algo distinto, una de las cosas que nos ocurre es que hay un montón de fuerzas que tenemos que estar mirando a la hora de decir, oye, yo quiero hacer transformación digital, quiero hacer agilidad, quiero tener productos, que mis clientes me acepten, bueno, pues lo primero que usted tendrá que mirar es a su cliente, alguien tendrá que estar mirando a ese cliente y diciendo que demanda a ese cliente, no solamente que pide, que necesita, nadie le pidió a Henry Ford un coche, Henry Ford decía si le hubiera preguntado a la gente que quería, me hubieran dicho caballos más rápidos, pero la gente tenía un problema que era transportarse de A a B rápidamente y ahí es donde yo diseño el producto, nadie le pidió a Apple un iPad, nadie le pidió a Apple un iPhone, pero estas señores se dieron cuenta de, hay gente que lleva un reproductor de música, un teléfono, una cámara de fotos, ¿qué tal que lo juntamos todo en un mismo cacharrico? ¡Ay, qué buena idea! Pero porque observo a mi usuario y me doy cuenta del problema que tiene mi usuario cambiando de cacharros cada dos por tres, no es que los usuarios pidan, no es darle al usuario lo que pida, no es tener una empresa de meseros, ¿qué va a tomar el señor? Pues voy a tomar trucha y café, trucha y café, y le traes la trucha y el café, coge la trucha, la monta en el café, la prueba y dice ¿qué malo está esto? Y le pregunta, pedido, no somos una empresa de meseros, tenemos que decir que quiere usted para comer, que le gusta, me gusta el pescado, me gusta tal, ¿qué tal que le traigo el pescado y luego en el pozo le como el cafelito? Ah, mira que bien, no es lo que pida el cliente, pero sí hay que entender al cliente y si hay que conocerlo, además de conocer al cliente hay que conocer a la competencia, ¿qué están haciendo los otros bancos? ¿qué están haciendo las otras aseguradoras? ¿qué están haciendo las otras energéticas? A ver si le sacaron una cosa que está obsoleta, a ver si resulta que todo el mundo está haciendo esto menos yo, pues habrá que mirarlo, también habrá veces tendremos que innovar y que sean los demás los que me copien a mí o siempre voy detrás de los demás, también tendré que mirar dónde va la tecnología, wow, la inteligencia artificial, wow, los wearables, wow, el cloud, wow, los sistemas de acceso biométricos, el reconocimiento de la huella dactilar, wow, el tema de tener single sign-on, todo eso son posibilidades de la tecnología, pero la tecnología no solamente nos permite hacer cosas, también nos demanda. La tecnología me pide que migre las plataformas, la tecnología me pide que cambie los frameworks, la tecnología me pide que escale, que sea más rápido, en algún momento todo el producto no puede ser features, 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 a veces hay que invertir a la plataforma y además de mirar a clientes, competencia, tecnología, innovación, tenemos que mirar también que nos pide la empresa porque yo a lo mejor digo ay, yo quiero mover mal cloud pero a lo mejor la empresa lo que dice es no, no, yo lo que quiero ahora no es crecimiento, yo lo que quiero es estabilizar la plataforma o yo lo que quiero es funcionalidad o yo lo que quiero es diversificar el negocio o yo lo que quiero es abrir en China, déjate de cloud, tradúceme la web al chino. Yo no puedo ignorar las necesidades de la empresa, la empresa tiene una estrategia y lo que vayamos haciendo en nuestro producto debe de cumplir con esa estrategia y luego está lo que me piden los distintos estipos desde la empresa, marketing, que quiere hacer marketing, finanzas que quiere medir los costes, compras que quiere ver cómo utilizan el sistema, ventas que esto tiene que poder venderse y yo no puedo ignorar a todos esos señores y decir eso es vuestro problema, yo estoy haciendo producto, yo es que soy un técnico y a mí no, dejadme porque yo estas cosas no, me distraen. Y una pregunta, cuando yo estoy haciendo un equipo, un producto en el que están colaborando seis, siete equipos, de verdad yo voy a tener un señor que es el que describe Scrum como product owner, el dueño del producto, que no solamente va a mirar al cliente, no solamente va a mirar a la competencia, no solamente va a mirar a la tecnología, no solamente se va a acabar a dedicar a innovar, no solamente va a atender a todos los stakeholders de la organización, no solamente va a participar de la estrategia de la organización, sino que además para cada uno de esos cinco equipos se va a encargar de que comprendan muy bien lo que les estoy pidiendo, de que respeten la prioridad de lo que estamos haciendo, de que la información del proyecto esté actualizado y de que reciban feedbacks sobre lo que están desarrollando. ¿Para 100 personas? ¿En serio? Yo eso no lo he visto en ningún sitio. Yo eso no lo he visto en ningún sitio. No funciona, no es cada. El problema es que cuando se describe Scrum, se describe en 1995 en el marco de cinco desarrolladores que están haciendo un proyecto para un cliente y ahí definen una cosa que se llama el product owner, que es mi interfaz de cliente, porque además el cliente es alguien de la compañía y ese alguien de la compañía hace el product owner y ahí está eso fenomenal. Alistair Coburn decía al principio de la agilidad esto eran cinco desarrolladores sentados con el cliente encerrados en una habitación. ¡Fantástico! Pero yo ahora puedo coger a 150 desarrolladores y reunirlos con 7 millones de hippies que juegan al Call of Duty y decirles hagan el nuevo Call of Duty todos juntos. No escala. No, funciona. La agilidad escala, aparte de que evidentemente yo les prometo 0% bullshit ahora cuando voy a hablar de 6, ¿vale? Yo no les voy a vender ningún bullshit. Pero la agilidad escala no es solamente un negocio en el que muchos queremos meternos, ¿no? Porque dicen uy, aquí hay dinerito, esto aquí hay mucho negocio, fantástico, sí. Es legítimo, ¿eh? Es lícito el decir aquí hay negocio y yo quiero hacer negocio ahí. Todos nosotros intentamos hacer negocio donde podemos y trabajar donde podemos. Ahora bien, aparte de un negocio es una necesidad real. Estamos llegando al punto en el que realmente queremos hacer agilidad con equipos muy grandes que operan en entornos muy complejos y la receta Scrum de pues tenga un productor que es el dueño del producto y que es el que lo decide todo funciona muy mal. De hecho, mucho antes de que empezáramos a discutir el problema de la agilidad escala ya había gente como Mary Poppendie que decía Product Owner es lo peor que ha hecho Scrum por el mundo del agilismo. ¿Cómo? Mary Poppendie, ¿quién software y menos en hablando de que el Product Owner es lo peor que ha hecho Scrum por el mundo del agilismo? Tienes gente como Jeff Patton que para mí lo que es cuestión de producto es en la referencia el libro User Story Mapping es un libro brutal el título es muy misleading porque no es un libro User Story Mapping User Story Mapping es la excusa a hablar de otras muchísimas más cosas y os lo recomiendo encarecidamente y Jeff Patton dice Product Owner is a stupid idea es una idea estúpida la idea de que yo tenga un señor que va a hacer todo esto de aquí arriba y además se lo va a administrar a los equipos y va a escribir las historias esto es absurdo Jeff Patton es una persona que también es famosa por decir la gente me pregunta constantemente Jeff, ¿cómo escribimos mejores historias a tu usuario? y él dice no necesitamos mejores historias a tu usuario necesitamos mejores conversaciones y ahí es donde tú dices este hombre la tiene clara entonces ¿qué dice Jeff Patton? Jeff Patton te habla de la triada te habla de un patrón del que se habló oscuramente en el mundo de aquel mismo hace unos años que lo pasó desapercibido los americanos le llamaban The Three Amigos The Three Amigos es una película horrible que hicieron Steve Martin Martin Short y no sé quién más malísima pero era la idea de somos los tres amigos entonces el concepto de tría de Three Amigos es que Patton dice si coges una persona de negocio coges una persona de tecnología y coges una persona que sabe del usuario esas tres personas juntas son capaces de tener una visión del producto mucho mejor que cualquiera de ellos solo la idea del Product Manager es también una idea estúpida la idea de tener una sola persona que va a ser el dueño del producto es una idea estúpida ¿por qué? por muchas razones primero porque no escala no da tiempo y segundo dime cuál es el perfil de esa persona dime cuál es el background de esa persona y yo te diré el problema que tienes ¿qué pasa cuando lo he preguntado hoy en el curso de Marketing 3 pero perdóname los que habéis estado ¿qué pasa cuando el Product Manager es un técnico? ¿qué le pasa al producto? ¿cuáles funcionalidades o innovación? todo es tecnología todo es lo vamos a meter en el cloud le vamos a meter hay que emigrar el framework hay que meterlo en Docker hay que meterlo en Google y tú dices oiga y vender no vender no porque ahora mismo hay que refactorizar hay que automatizar las pruebas hay que poner el Jenkins oiga y vender no vender luego ahora lo que hay que meterle a esto es una inteligencia artificial y computadores cuánticos y vender no, no, no vender no es muy difícil no traigáis usuarios que me digáis a los técnicos los técnicos nos enamoramos de la tecnología y acabamos haciendo productos que solo nos gustan que a los técnicos a veces también y luego los usuarios no las entienden ¿qué pasa cuando el Product Manager es una persona que viene de financiero? todo es la plata entonces no eso cuesta mucho ¿y eso cuánto va a ingresar? ¿y eso cuánto va a ingresar? oye, deberíamos de ponerle sillas a la gente al equipo no tienen sillas donde sentarse vale, redactamos un business case ¿cuánto cuestan las sillas? ¿cuánto ingresamos gracias a las sillas? ¿cuál es el ROI de las sillas? ¿en serio? ¿sabéis que los financieros no se reproducen? cuando hacen el caso de negocio de los niños no sale el ROI del niño no sale es una ruina los financieros no se reproducen se reproducen por escoras por mitosis el business case de los niños no sale los que tenéis niños sabéis que eso es verdad entonces no os reto las ganancias entonces ¿qué pasa cuando luego siempre digo y si el product manager es alguien de ventas ¿qué ocurre? solo piensa en mente entonces ¿qué ocurre? que el cliente dice oye ¿y no le podíamos poner a esto una pantalla de 6.000 pulgadas? por supuesto que sí usted firme aquí y luego chicos tiene que tener una pantalla de 6.000 pulgadas no es que no cabe no hay dinero pues tiene que caber y luego es que el equipo no está comprometido fíjate el proyecto tan bueno que habíamos vendido y el equipo no ha sido capaz de entregar mi consejo nunca pongáis a nadie de ventas al frente de nada que no se ha vendido no lo pongáis a gestionar proyectos no lo pongáis a terminar contratos entonces ¿qué ocurre? si solo tienes una perspectiva volvemos a los 8 consejos diversidad de perspectivas teoría de la complejidad la tríada es una muy buena forma de decir oye si yo tengo un técnico por ejemplo en UX en experiencia usual le dice que para que un producto tenga éxito debe de ser valuable, feasible usable, desirable ¿no? valuable es que genera valor para el negocio y para el usuario resuelve un problema es rentable feasible es se puede hacer técnicamente es factible no es una ida de olla tecnológica y luego está el usable, undesirable a veces hacemos un producto muy bueno pero que nadie entiende que realmente le guste al usuario que la experiencia de usuario sea buena cuando estos 3 señores definen productos juntos e interactúan con la compañía a través de sponsors o product managers o ya vemos a esta persona el product owner fenomenal ¿qué ocurre? cuando empezamos a escalar y creamos este tipo de situaciones luego decimos oye y además nosotros dividimos estas épicas de negocio este lo siguiente que quiero hacer es tener una tienda online lo siguiente que quiero hacer es poder pagar con tarjetas de crédito lo tengo que dividir entre todos los equipos explicarle a cada equipo cómo lo tienen que hacer tengo que encargarme de que la información de avance de estos equipos esté actualizada tengo que encargarme de que la prioridad de ejecución de estos equipos sea correcta por valor tengo que encargarme de darle feedback a estos equipos y cuando ya tengo no uno o dos cuando tengo 5, 8, 10, 12 equipos ¿también lo hacemos nosotros? y dices no ponemos un equipo de 4 product owners por ejemplo que trabajan con estos señores el equipo de product management y trabajan con un product manager para mí esta capa es la que yo llamo product management y esta capa es la que yo llamo product development en product development lo que dicen es cuéntenme qué quieren que desarrollemos y explicamos qué queremos desarrollar y por qué no es venir ya con el mapa y con la arquitectura hecha sino mira el siguiente problema que queremos resolver es el pago con tarjeta el siguiente problema que queremos resolver es el fraude el siguiente problema que queremos resolver es la fidelización y hemos pensado en hacer un programa de puntos y tal fantástico empezamos a analizar cómo lo hacemos en algunos sitios llamamos a estos señores product owners a estos product management team y a este señor un product manager este señor no es el que toma las decisiones igual que un product owner no toma las decisiones el product owner no es el que prioriza el product owner es el que se encarga de que exista una priorización y si no existe y el padre le dice señores ¿cuál es la prioridad? y si nadie me la dice diré bueno pues me la invento yo pero eso es una mala situación eso es mamá product owner ya priorizo yo ya escribo yo las historias de usuario igual que la mamá es tu master el product owner no es un señor que escribe historias de usuario es un señor que se encarga de que esas historias de usuario se escriban de que tengamos las conversaciones adecuadas de que tengamos todo un entendimiento común y cuando todos entendemos lo que tenemos que hacer escribimos ratón marcador y lo ponemos plas si yo tengo ratón marcador ¿cuántos de ustedes saben lo que estoy diciendo? ¿qué es un ratón marcador? nadie sabe lo que es un ratón marcador ¿por qué? porque ustedes no estuvieron en la conversación como no estuvieron en la conversación no pueden saber nunca lo que es un ratón marcador un ratón marcador es esto que les voy a enseñar a continuación ahhh tiene que estar perdón un segundito un segundo perdón un segundito no me he perdido es que no lo tenía pensado si lo encontré esto es un ratón marcador seguro que algunos de ustedes habían pensado un ratón que lleva un marcador y mientras estoy utilizando me pinta toda la mesa los ratones marcadores en Colombia yo creo que ustedes no los tenían en España cuando yo era muy chiquito muy chiquito muy chiquito de Kindergarten teníamos estos marcadores eran unos marcadores que le quitaban la cabecita del ratón entonces era un marcador y pintaban entonces yo cuando lo explico pongo la mano así y la gente me dice ¿qué tamaño tenían esos marcadores? y yo digo es que mi mano era mucho más pequeña y yo recuerdo coger los marcadores así entonces eran unos marcadorcitos de ratoncitos le quitaba pintaba así tal y luego estaba el gatito que era el blanco que le quitaba la cabeza y entonces borraba los marcadores y yo me acuerdo del olor de esos marcadores entonces cuando yo tenemos esta conversación y había uno que era el negro que también era otro gato que era el de... ah fantástico entonces ya todos entendemos esto y escribimos la historia de usuarios ratón marcador ya todos entendemos lo que hemos pedido entonces ya cuando alguien lee ratón marcador fenomenal yo no necesito una mejor como usuario quiere un ratón de plástico que le quito la cabeza que no se va a topar a poder pintar y no se va a... no, ya hemos tenido ya sabemos todo lo que queremos hacer ya hay una comprensión común ¿qué ocurre? que cuando yo no tengo esta comprensión común cuando yo no he estado en esa conversación llego y digo ratón marcador ¿qué es eso? pues un ratón presto que es como el ratón del ordenador que lo mueve no, no mira estos son unos ratones que le quitas la cabeza y pintas y dices ¡qué asco! ¡qué porquería! le vas a arrancar la cabeza a un ratón y pintar ¿con qué? con las tripas y yo no no, esperate que te explique y yo claro no, es que no se escribió bien la historia de usuarios no es una cuestión de que bien la historia de usuarios es que ustedes no estuvieron en la conversación pero bueno me vuelvo a lo que estábamos antes y le diré por qué esto es importante de cara a se hecho ¿qué? ups, perdón Product Management ¿qué hacemos con el producto? ¿qué necesitamos para el cliente? ¿qué hay que innovar? ¿qué hay que copiar de la competencia? ¿qué nos pide el negocio? ¿qué es lo siguiente más importante que tenemos que hacer en el producto? ¿se inyecta hacia los equipos Product Owner que trabajan con los equipos? hay sitios donde dicen bueno, es que owner, propietario este señor realmente no es propietario del producto porque el producto son más propietarios de estos señores entonces llamamos a este señor Product Owner y llamamos a este señor Proxy Product Owner por ejemplo ¡oh! aberración antiágil esto tiene que ser el cliente el que venga aquí a hablar con los equipos y yo en el Tronigarch o Activision dicen mira, yo tengo 1500 personas desarrollando el Product Duty y tengo 7 millones de señores jugando al Product Duty me los traigo a todos a hablar con los 1500 jugadores en el problema de agilidad escala el problema es que lo de siento al cliente con el usuario y con el equipo no tiene sentido entre otras cosas yo no tengo un equipo de Call of Duty aquí hay un equipo que lo que hace es la cinemática del Call of Duty y cuando mira el usuario dice ¿qué es la cinemática? no, pues la cinemática son las leyes físicas que gobiernan el modelo entonces tú piensas que la gravedad está bien implementada y el usuario dice no tengo ni puta idea de si la gravedad está bien implementada no sé qué deciros el usuario no está preparado para darle feedback al equipo de cinemática de Call of Duty lo que dice el usuario tenemos que filtrarlo para decir señores, la cinemática no va bien el usuario piensa que se le hace raro como camina se le hace raro como cae va como muy lento va como explotando ¡ah! eso va a ser porque no tenemos los parámetros de gravedad bien ajustados vamos a ajustar los parámetros de gravedad ese feedback debe de llegar pero hay veces que el usuario no está capacitado para ver el usuario de una central nuclear va a venir a la central nuclear y decir yo le ponía para explotó no sabe el usuario no podemos traerlo directamente a hablar con este equipo y hay gente que piensa que esto es la antiagilidad no, mire usted lo que estamos hablando esto Jeff Patton es el que lo ha defendido a mí me ha ido muy bien a Colombia montamos un modelo muy similar a este y en otros muchos sitios orientados a productos lo estamos haciendo así de hecho en estas organizaciones ya no trabajamos por proyectos estamos trabajando en un producto y definimos siguiente épica siguiente épica siguiente épica en ese trabajamos todo el tiempo entonces hace poco estuve en una organización donde la transformación de agilidad no se llama transformación de agilidad se llama la product driven organization no es tanto transformación digital tampoco lo que han dicho es señores tenemos una organización que está hecha por departamentos hecha por silos orientada a proyectos a presupuestos queremos organizarnos por productos y lo que estamos creando son equipos por funcionales de productos en esta filosofía que hemos contado y un día y un día hice una presentación al alto management y como al alto management hay que hablarle muy despacito porque no se pierden rápido hay que llevar los títeres y explicarle las cosas con dos muñecos de barrio sesa y allí te hacen 10 negros le montas el teatrico y yo les dije señores lo que estamos intentando hacer son tres cosas número uno estos proyectos de un año y medio que ustedes están haciendo los vamos a romper en trocitos dos meses tres meses de forma que a lo mejor hago un trocito hago un segundo trocito hago un tercer trocito y a lo mejor me paro no hago más trocitos porque digo hay veces que hacemos un proyecto de reducción de fraude un año y medio dentro de un año y medio lo ponemos en producción el fraude que hay dentro de un año y medio no es el que había hace un año y medio ya no sirve de nada en vez de eso este mes una cosita para reducir un poquito el fraude el mes que viene otro poquito el mes que viene otro poquito a lo mejor dentro de cuatro meses dice oye tío ya tenemos el fraude en el 0,05% ya me cuesta más cada cosa que hago para reducir el fraude que el fraude que quito cuando vuelva a haber mucho fraude volveremos a hacer cosas de fraude no es que a mi me dieron un presupuesto para un año y medio me faltan 100 features lo importante no es hacer las features lo importante es reducir el fraude empecemos a medir no por los proyectos y las funcionalidades por los impactos que generamos que es lo que les dije al principio en la transformación digital cuando dijimos lo que mides es lo que obtienes asume subjetividad y evolución mide impactos no midas funcionalidades entregadas entonces dijimos número uno vamos a romper los proyectos en épicas de negocio independientes número dos esas épicas se van a priorizar en función de qué es estratégico para la empresa ahora mismo la prioridad no la va a dar el jefe de departamento la prioridad no la va a dar el jefe de equipo la prioridad no la va a dar el product manager la prioridad viene dada por la estrategia de la empresa y a continuación reducimos el ciclo de feedback y eso es todo lo que estamos haciendo no estamos haciendo más si para eso necesito equipos Scrum haremos equipo de Scrum si no necesito equipos Scrum pues no haremos equipos Scrum típicamente ¿qué suele ocurrir? para reducir el ciclo de feedback que trabajan en estas épicas independientes necesito con funcionalidad necesito mejora continua necesito muchísimas cosas pero esto es lo que estamos haciendo y entonces me voy a saltar esta parte de aquí en la cama un poco de Hoshin que es una de las herramientas que metemos para poder contaros un poco cómo safe engancha en todo esto todos habéis visto la infame infografía no, no claro el safe anatema herejía apostasía a la hoguera con ellos fantástico yo también al principio la primera vez que lo vi dije lo mismo ¿esto qué es? acostumbrados al diagrama del hombrecito de nieve del Scrum que dice mira que fácil igual circulito circulito el print de la week el print de la week es fácil de repente ves esto y es como wow esto parece que lo ha hecho McCartner entre McKinsey y Garner ha hecho ahí un íquido horrible sí hay intención la infografía tiene cosas buenas cosas malas pero al final cuando empiezas a identificar la infografía y empiezas a interpretarla ¿qué tiene la infografía? lo primero que tiene la infografía aquí son equipos ágiles equipos con Scrum Masters y Product Owners con lo cual para empezar lo que está diciendo Safe es si no tienes equipos ágiles no puedes hacer Safe sin equipos Scrum sin equipos haciendo Kanban sin Scrum Masters sin Product Owners no hay Safe hay otra cosa lo que ustedes hayan montado hace poco me preguntan esto ¿y cómo puedo hacer Safe si los equipos no son ágiles? mire usted para tener agilidad a escala primero tienes que tener algo que escalar hay que tener agilidad cuando ya tengo uno, dos, tres equipos ágiles y lo quiero llevar a doce equipos ágiles empezamos a hablar a la agilidad a escala pero si primero no tengo un equipo que escalar ¿qué es lo que estamos instalando? tenemos que empezar por tener esa habilidad si la empresa nunca ha tenido equipos ágiles Scrum y tal es muy complicado normalmente empezamos a llegar al tipping point de una transformación Safe cuando ya ha habido pilotos de equipos de agilidad y ahora lo que queremos es expandirlo y escalarlo y a la hora de escalar aparecen una serie de problemas que no tengo cuando tengo un equipo entonces lo primero que tenemos aquí son equipos que están haciendo Scrum que utilizan Kanban y que tienen backlogs ¡problema! a lo mejor tengo 5, 6, 8, 10 equipos cada uno tiene su pequeño backlog pero todos esos backlogs están marcados por un mismo producto tengo 60, 100, 125 personas que están todos haciendo el mismo producto ya no puedo decirles cada equipo se auto-organiza imagínense el caso y este es un caso real de una empresa con la que trabajo imagínense un caso de una empresa que distribuye habitaciones de hotel entonces yo tengo un núcleo central un equipo que se encarga de gestionar la base de datos con todas esas habitaciones de hotel luego tengo otra serie de equipos que se encargan de alimentar desde los hoteles esa base de datos y lo que hacen es conectar a Hilton, a Disney a Carlton y traer todas esas habitaciones y lo hacen de muchas maneras hay varios equipos hay algunos que dan una API otros que hacen integraciones otros que dan una web para que usted alimente las habitaciones y luego tengo equipos que venden y distribuyen esas habitaciones y tengo equipos que venden y distribuyen esas habitaciones a agencias tengo equipos que venden a particulares tengo equipos que crean una API para que ustedes se creen su propia agencia de distribución de habitaciones entonces hay todo un negocio ahora ustedes imagínense que un equipo ágil el que distribuye agencias dice bueno pues yo ahora quiero ponerle fotos de las habitaciones al portal porque si pongo fotos de las habitaciones la gente tendrá más tendencia a cogerme el hotel que si no ven ninguna foto fantástico ¿puede este equipo hacer eso por ellos mismos? no ¿por qué? necesito que las fotos estén en la base de datos para que las fotos estén en la base de datos necesito que los señores de proveedores es decir señores tenéis que hablar con los proveedores para que nos alimenten fotos ¿y qué ocurre? pero los de la base de datos dicen ¿que necesitas qué? que al hacer más fotos lo siento yo estoy con la migración del cloud porque eso no es mi prioridad bueno pues voy a hablar con los señores de integración señores de integración necesitamos que repaséis todas las habitaciones que tenemos y decirles que integren con la parte de las fotos ¿que necesitas qué? fotos no estoy con la integración de Disney y de Hilton yo ahora mismo no me puedo parar a eso entonces hay una cosa que a lo mejor es estratégica para la compañía pero un equipo solo no lo puede hacer hay gente que te dice va modelo Spotify ya voy yo y toco en la base de datos y rehago todas las integraciones de todos los hoteles que llevamos integrados en los últimos 15 años ¿en serio? chicos si llegáis a ese punto de virtuosismo probablemente todo esto sobra ¿no? llega un momento en que decir ¿para qué venís a esto? o hablar vosotros ni contarnos cómo se hace yo pienso en un banco un señor que dice bueno pues ya voy yo al correo de bancas arreglo y luego me voy a banca empresa y cambio me voy a canales digitales y lo cambio también y me voy a medios de pago y hago esto y en riesgo lo actualizo y me voy a pagos con tarjeta y digo ¿en serio un equipo va a hacer todo esto? pues lo tienen que hacer porque agilidad hay clofuncionalidad y dice usted volvemos a lo mismo todo esto está descrito para un equipo de 5 o 6 personas con un cliente trabajando en un proyecto que digo yo muchas veces ¿no? un cliente un proyecto un equipo esto es muy bonito pero bueno no siempre es así cuando tienes un sistema en el que hay 500 sistemas tienen 100 equipos entonces al final lo que tenemos que hacer es decir señores tenemos que decidir si lo de las fotos en los portales es la siguiente prioridad o no es la siguiente prioridad si no es la siguiente prioridad porque lo siguiente importante es reducir costes de la plataforma y aumentar la escalabilidad de la plataforma mediante una migración al cloud lo que hay que decir es señores párenlo de las fotos señores párenlo de Hilton vamos a trabajar todos en poder soportar una migración al cloud que nos va a permitir luego hacer releases más rápidas si lo siguiente que tenemos que hacer más importante es lo de las fotos hay que decir páren el cloud páren el Hilton háganlo de las fotos y hace falta alinear a esos equipos bueno pues esta alineación que yo la considero de sentido común hay gente que la ve como tiranía es que yo estoy en la base de datos y me están obligando a meter fotos en la base de datos si claro si usted que quiere la base de datos es mía y me la vio lo cuando quiera no no me dice usted usted no puede hacer eso es que yo no quiero hacerlo es que usted no es el que decide que se vendiera el negocio ahora mismo la alimentación de prioridades de este equipo de producto de este product management team donde están los business owners donde aquí hay un señor que dice es que este es el señor de negocio agencias es que este es el señor de negocio hoteles y están diciendo no vamos a vender nada si no ponemos fotos y mientras tengo aquí un equipo con unos técnicos diciendo no 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 jenkins jenkins usted no puede poner jenkins en esta iteración si estamos diciendo nos vamos a pique porque la competencia el booking el tuico el expedia tienen ya fotos puestas y nosotros no y ahora mismo esto es gravísimo se nos van mil clientes todos los días cada día perdemos un millón de dólares y tú diciendo que si la migración al trado es el jenkins no puede ser es lógico que haya una inyección de estrategia de negocio llevamos toda la vida quejándonos de que la agilidad del equipo se ve frenada por la agilidad de la empresa y cuando metemos agilidad en la empresa nos quejamos de que esta empresa nos va a priorizar lo que tenemos que hacer los agilistas también hay días que somos para echarnos de comer aparte nos quejamos toda la vida de que las grandes empresas no nos dejan y cuando por fin los bancos empiezan a hacer agilidad es que la están haciendo mal oiga pero están haciendo cosas es que no son como facebook ni lo van a ser nunca probablemente es que a lo mejor un banco no tiene que ser como facebook lo que tiene que ser es más ágil que las fintech más ágil que los otros bancos ese es su benchmark y ahí es donde tenemos que movernos entonces me vuelvo al modelo de 6 porque tampoco me quiero alargar mucho ya me he pasado de la hora que quería hacer tengo equipos scrum cada uno tiene sus barcos pero estos barcos se alimentan de unas features que se deciden aquí entre una triada que se parece mucho a lo que dice Jeff Patton unos business owners y todos estos millones forman un product management team y a continuación te ocurre que si cada equipo va por libre y cada equipo va haciendo bueno pues yo me voy a hacer el frontal y yo me voy a hacer el backend y yo me voy a hacer el middleware ¿qué ocurre? que dentro de un año intentamos juntarlo todo y ¿qué pasa? entonces Safe empieza a prescribir una serie de cosas que la gente dice es que Safe es muy prescriptivo digo sí pero lo mismo le podrían decir los gambanitas del scrum es que scrum te dice que hagas daily te dice que tengas un flow downer te dice que tengas una planning te dice que haga una demo te dice que haga una retrospectiva te dice que tenga extrae tu usuario ¿qué rollo? yo lo único que digo es pon posis en la pared ya así bueno también eso requiere que ustedes luego sepan qué hacer con esos posis en la pared cuando tienes un equipo muy maduro que es capaz de analizar el flujo etcétera incorporar una mejora continua a ese flujo fenomenal pero para muchos equipos si solo le dices pon posis en la pared ahí se quedan ese es uno de los problemas Safe una de las ventajas que tiene es que en una empresa en la que todavía no sabemos muy bien cómo organizarnos entrevales pues te da patrones ¿cuál es un patrón importantísimo en Safe y que distingue a Safe de otras margenes de otros marcos de actividad a escala como Lees Nexus etcétera Safe habla de cadencia y sincronicidad Safe dice si vamos a trabajar con 8 equipos todos compran el mismo producto todos arrancamos los sprints los mismos días todos terminamos los sprints los mismos días y cuando se termina el sprint cada uno hace su demo de sprint estupendo pero luego hacemos una system demo hacemos una demo del todo porque a mí no me vale que en el avión me digan el motor va fenomenal ah muy bien el motor ok sistema de cabina no sistema de cabina fenomenal ah muy bien fenomenal ok fuselaje no fuselaje muy bien ok sistema de aumento todo fenomenal fantástico y el avión vuela o no vuela lo junto todo explota yo quiero ver el avión volando a mí me enseñan ustedes el avión no las cachos del avión cada uno de ellos en mi máquina funciona sistema demo esto es una de las cosas que Safe prescribe y que es muy buena y muy dura entonces la gente dice Safe no es ágil y digo ah usted si hace system demo cada dos semanas no digo pues Safe debe de hacer system demo cada dos semanas a lo mejor Safe es más ágil de lo que usted se pensaba lo siguiente que prescribe Safe es además de que cada dos semanas trabajamos y vamos haciendo system demo cada cuatro sprints cada cinco sprints cada tres sprints cada seis sprints ustedes deciden paramos todo el tren esto es lo que llamamos un release train en Safe es decir esta construcción de varios equipos con su equipo de gestión de producto cada equis tiempo típicamente dos meses tres meses paramos todo el tren y tenemos un gran evento que se llama el PI Planning este periodo de cuatro o cinco sprints de tres sprints de seis sprints dependiendo de lo que ustedes quieran se llama un Program Increment es decir cada trimestre por ejemplo hay un Program Increment y cuando termina el trimestre paramos y planificamos el siguiente trimestre ¿qué nos sirve eso? para vaciar todos los tablones decidir si las prioridades siguen siendo las que son introducir nuevas cosas dar la visión actualizar el contexto analizar las dependencias entre los distintos equipos resolver esas dependencias y decir muy bien pues este es el objetivo de los siguientes tres meses arrancamos y tiramos entonces seis por ejemplo empieza a darte esa visión a medio plazo tres meses de vista empieza a darte una gestión de la capacidad también porque una de las cosas que le puedes decir al negocio es señores no me alimenten más trabajo del que caben tres meses yo llego un PI y decidimos y cuando decimos esto es lo que cabe todo lo demás no se puede hacer en este PI es el mismo principio del backlog del sprint a dos semanas llevado a un backlog de producto en tres meses ¿eso quiere decir que solo se libera producto cada tres meses? no save dice develop on a cadence release anytime ¿qué quiere decir eso? tú puedes hacer una release las releases en el gráfico de save aquí no salen pero vienen dadas por unas cajitas tú puedes hacer una release en medio de un sprint puedes hacer tres releases en un PI puedes no hacer ninguna release en dos PIs las releases pueden caer donde sean como yo estoy haciendo system devos cada dos semanas yo puedo en un momento pedir un assistant demo y digo ¿sabes qué te digo? release y debo estar listo para que eso salga a producción si los equipos no son capaces de hacer la release por ellos mismos save te dice ten devos ten herramientas que permitan a estos equipos poner producción sobre sí mismos y si eso no es posible si realmente necesitan ayuda de un equipo de sistemas ten un system team en el release train no un departamento de sistemas no un departamento de infraestructuras trae un equipo de sistemas que ayuda a este train en concreto a poner su equipo su producto en producción y 6 te dice después de un assistant demo lo que te dice es después de las de las demos de cada equipo si realmente para integrarlo todo en un assistant demo hace falta ayuda puedes tener un assistant team que diga bueno pues todo hace nuestra demo de motor cabina fuselaje armamento tal y yo luego me encargo de integrarlo todo y te dicen puede haber un cierto decalaje entre las demos individuales de equipo y el assistant demo pero como máximo una iteración eso que significa yo desarrollo dos semanas compruebo las partes individuales durante dos semanas hago una integración sale un assistant demo oh pero es que entonces tardas un mes en tener algo que puedes llevar a release si cuando tenemos empresas que vienen de hacer releases cada dos años tener algo listo para release cada dos semanas porque la primera tarda un mes pero luego cada dos semanas hay algo que está listo el lead time es de dos semanas pero luego en la cadencia es de dos semanas el lead time en vez de cuatro semanas la cadencia es de dos cada dos semanas hay una nueva asistente puede haber un pequeño decalaje es que eso es cascada digo y cuando tú en un sprint haces una historia y la analizas la diseña la implementas la testeas y la pones en producción eso no es una cascadita de la historia de usuario si una cascada de un sprint de diseño y un sprint de integración evidentemente no es lo más ágil del mundo pero recordad agilidad no es dinario no es ágil si es ágil es más ágil más ágil más ágil más ágil cuando yo libero una vez al año y empecé a liberar seis meses más ágil cuando libero cada tres meses más ágil cuando libero cada mes más ágil cuando libero cada dos semanas mucho más ágil entonces esto comparado con el paradigma del que venimos lo que sí debemos de entender es que safe no es un estado final a mí me lo decía una persona me lo dijo en privado por lo cual no voy a decir el nombre en un sitio que lo busquera grabado pero me decían no, si a mí safe no me parece tan mal siempre hay que entendamos que safe no es el estado último al que llegamos y ya está esta es la agilidad es un primeros pasos para la gran enterprise para la gran corporación para estos grandes proyectos en los que tengo 10, 12 100 equipos trabajando yo he tenido 500 personas trabajando contra el servicio de telefonía de Edison por ejemplo ¿cómo coordino las 500 para sacar una única release? pues necesito cosas que no es únicamente equipos Scrum y si no voy a tardar muchísimo en poder hacer esas releases por tanto voy cerrando safe que prescribe equipos ágiles todos metidos en una misma estructura contenidos en una misma estructura reduciendo dependencias de otros trenes de otros equipos centrados en un producto con un Product Management Team aquí arriba donde tengo aquí dije a la gente ¡oh! aquí dice arquitecto ¡no! arquitectos tiranía yo soy también bastante alérgico a la palabra arquitecto pero el System Architect o el Release Training Engineer que es una especie de meta Scrum Master un Agile Coach de Scrum Masters o el Product Manager estos señores son tiranos y tú dices mira safe lo que te dice es descentralizar las decisiones safe te dice delegar los equipos ahora bien hay un safe en el que hay empresas que son muy inmaduras todavía que he empezado en las que el arquitecto dice la arquitectura es esta el Product Manager dice este es el producto y el Release Training Engineer dice aquí se hacen las 10 a las 9 de la mañana y hay un safe en el que el arquitecto dice oye reunamos todos los equipos y decidamos la evolución de la arquitectura el Product Manager dice reunamos a todos los productores a todos los equipos y decidamos cuál es la siguiente feature importante y el Release Training Engineer reúne a los Scrum Masters y le dicen ¿qué os puedo ayudar? ¿qué os puedo hacer? los dos son safe lo que tenemos es una empresa más en el Management 3 hablábamos del Delegation Poker de los niveles de delegación pero es una empresa que todavía está en niveles 1, 2 de delegación y empresas que están en niveles 5, 6, 7 de delegación no tiene que ver con safe tiene que ver con el nivel cultural y con el nivel de madurez de la empresa los dos son safe lo que sí te dice safe es debe de haber una coordinación de estos equipos esa coordinación puede ser por consenso sociocrático ¿vale? o puede ser por ordeno, mando y el consenso es lo que diga yo en medio está la frase aquella de todo el mundo en Dios confiamos todos los demás debéis de traer datos o aquello de si traéis datos hablaremos de los datos si traéis opiniones usaré con la mía ¿vale? entonces bueno pues hay cosas que podemos hacer y todas caben dentro de safe entonces safe podríamos hablar de más construcciones y más historias de cómo aquí se hace una retrospectiva de retrospectiva que es una práctica muy buena hagamos un inspecta la adapt workshop entre todos los equipos y intentemos ver que hemos hecho bien como tren en los últimos tres meses que hemos hecho mal como tren en los últimos tres meses que tenemos que corregir y todo eso lo elevamos para que estos equipos también nos ayuden y lo siguiente que tiene safe importantísimo aparte de que te prescriben cosas como integración continua te prescriben buenas prácticas de desarrollo automatización de las pruebas sincronización demo del sistema completo medir el sistema por releases y por valor entregado no por cantidad de horas que trabajamos hay cosas que para mí resultan muy buenas también las hay horribles pero hay cosas muy buenas en safe pero lo que tiene espectacular para mi safe es cuando mete toda la parte de portafolio esto que hemos puesto aquí antes esto es essential safe es decir en el momento en que usted tiene esto ya tiene un safe si tú tienes varios equipos con un product management team trabajando en cadencia sincronicidad y pudiendo hacer releases en cualquier momento eso es safe y eso no tiene por qué ser antiágil cuando le metemos la capa de portafolios y dices además ahora quiere montar la parte de portafolio que puede montarlo o no que tiene oye esa PMO que antes estábamos todos buuu ¿por qué no nos metemos con la PMO? porque la PMO la tenemos todos asumida a formatos autorizaciones jerarquías controles autorizaciones safe te pinta una nueva PMO la programas por forment management que son los que se encargan de que existan unas directrices estratégicas y que esas directrices estratégicas se empleen en realizar una gestión de la demanda mediante Kanban de las épicas o los mini proyectiles que se aprueban y se encargan de mantener esa capacidad y la PMO ya no se encarga de mover a las personas entre sitios porque las personas están siempre en el tren estabilizamos el tren estabilizamos los equipos y el presupuesto ya no se da a épicas a proyectos el presupuesto se da al tren yo financio un tren yo tengo 10 equipos cada equipo me cuesta un millón pues eso me cuesta 10 millones aquí tiene usted plan 10 millones para todo el año ¿y ahora qué vais a hacer en este año? chico todo lo que dé tiempo hacer en este año priorizado por lo que más valor nos genere y de repente te acabas de quitar el problema de los presupuestos yo me he fumigado el proceso de presupuestos en las empresas en las que estoy montando este tipo de modelos la gente que entra en trenes ya no tienen que hacer casos de negocio ya no tienen que analizar ROIs lo que tienen es que sacar épicas para adelante ¿cuáles? las que nos diga la empresa y las que estos señores transformen en cosas que podamos implementar entonces luego hay cosas en SAFE como la estandarización de los puntos de historia que a mí me parece horrible me parece horrible que SAFE diga hay que priorizar los backlogs utilizando cost of delay y waited shorter job first si quieres utilizar otro sistema ya no es SAFE en realidad SAFE te dice bueno lo importante en el núcleo de SAFE es que haya MPIs es decir un SAFE sin estos eventos de dos días en los que nos juntamos todos los equipos y revisamos el siguiente trimestre sin eso no es SAFE SAFE uno de los eventos nucleares de SAFE es ese PII Planet pero es que es un muy buen evento es que incluso si no queréis hacer SAFE no hagáis nada de todo lo demás pero ese cada tres meses parar un momentito dos días e intentar ver qué demonios estamos haciendo y qué queremos hacer de aquí a tres meses eso es buenísimo analizar las dependencias que tenemos entre equipos y reducir esas dependencias eso es buenísimo hacer una retrospectiva y la retrospectiva todos juntos eso es buenísimo eso es buenísimo y luego cadencia sincronización desarrollar una cadencia libera en cualquier momento eso es eso y si hay release training engineer si no lo hay la tríada la gestión del producto para mí es un buen un buen patrón independientemente de si es ágil o es ágil entonces nos aburra más con detalles hay muchas cosas que luego se describen como optativas o como cosas que pueden hacer el núcleo en lo que os he contado equipos ágiles tren cadencia sincronicidad APIs gestión de producto priorización del portafolio contra temas estratégicos financiar los trenes y no los proyectos ¿y cómo engancha esto con la transformación digital? pues con todo lo que hemos estado diciendo es decir poco a poco hemos ido viendo como si queremos realmente tener una agilidad que me permite gestionar las relaciones con los clientes los productos etcétera no es solamente el equipo Scrum es que toda la empresa tiene que funcionar en unos ciclos muy ágiles el meter aquí a los agentes de marketing el meter aquí a la gente de ventas y tenerlos implicados en estas conversaciones es lo que me permite que cada dos semanas vayan saliendo cosas hacia mis clientes y realmente pueda tener ese debate antes de esa transformación ¿ok?